Agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México rescataron sanos y salvos a 17 médicos que se encontraban privados de la libertad en hoteles ubicados en las inmediaciones de Tacubaya, en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Elementos de la Policía de Investigación realizaron trabajos de gabinete y campo para localizar a una persona originaria del estado de Chiapas, que se encontraba aparentemente privada de la libertad en la Ciudad de México. De acuerdo con las primeras indagatorias, familiares de los agraviados eran extorsionados telefónicamente por personas que les informaban que tenían retenidos a sus familiares y que si no les depositaban cierta cantidad de dinero, les harían daño.